¡Suscríbete al canal! 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 Así que por nada, señores, vamos a agarrar un poquito de madera Como les digo, simplemente vamos a jugar un momentito Simplemente para explicarles como, para que vean Que no hay tanto lag, o sea, la verdad que está muy genial Y como pueden ver, la verdad, está todo Bien fluido, le voy a robar a este, a mi compañero A ver, vamos a poner por acá Lama crafting, y como les digo, de eso se trata O sea, de extraer minerales, y cuando En un determinado tiempo, las paredes van a caer Y como pueden ver ahí, un pequeño lag, maldita sea A ver, vamos a hacer una espada, que es lo más importante Y como les digo, aquí nos aparece el tiempo Aquí nos aparece el tablero Este pequeño, donde nos dice los equipos Cuantos integrantes quedan, el tiempo Que resta, y todo eso, como pueden ver Estas paredes van a caer a un determinado tiempo Y ya que caen las paredes, el combate inicia Allá arriba, y es donde hay un montón De cosas, no sé si noten los cofres O sea, no se notan, pero ahí hay cofres Y ahí puedes equiparte un montón, o sea, el modo De diamante y todo eso, la verdad que está bastante genial Y como les digo, ya es cuestión de que ustedes tengan un poquito Más de tiempo, obviamente si hago una partida De esta, pues va a durar un montón, ya saben, si quieren Que haga una partida como esta, o sea, a mi me gusta Hacer las partidas un poco graciosas, puedo decir Que tengan su sentido, no simplemente jugando Así a lo pro, sino que, pues Se diviertan principalmente, que es lo importante Y como les digo, si quieren que suba una partida De esto, ya saben, apoyar el video con su like, y si llegamos A 2000 likes, señores, si llegamos a 2000 likes En este increíble servidor, lo que voy a hacer es subir Una partida de esta increíble modalidad, que la verdad Está bastante bonita, The Walls, o sea, la verdad que está Bastante genial, y bueno, señores, simplemente Eso sería todo, espero que les haya gustado, ya saben Que la IP del servidor, simplemente Pues, se las dejaré en la descripción, para poner El servidor, es bastante sencillo, simplemente Se tiene que ir al Micro Pocket Edition, se van a la pantalla De inicio, aquí simplemente le van a dar En jugar, y aquí en jugar, pues Le van a dar en jugar, y aquí lo que tienen que hacer Es darle aquí a lo que voy a ir diciendo El apartado de nuevo, para hacer un nuevo Mundo, nuevo, simplemente le dan a nuevo Aquí justamente un lado de avanzado, señores Donde ponemos la semilla y todo eso Está una flechita y una crucecita Una flechita y una crucecita, simplemente le dan Y aquí vamos a poner lo que voy a ir diciendo el servidor Regularmente yo pongo la IP Primero y después el nombre, así que pues Es exactamente lo mismo el orden que lo pongan La IP, señores, es FC A ver FC MCP .net .com .com, ok, así Le pueden dar pausa al video, así Así es como tiene que estar llenado Le pueden dar pausa al video y poner la IP Incluso también, como les digo, si ya Si aprendieron más o menos como se hace Ya saben, es bastante sencillito Pues simplemente ustedes lo hacen Pero como les digo, le pueden poner pausa al video Y ponerlo Aquí en el nombre le pueden poner lo que sea Yo en ese caso pongo Ya que pongan eso, pues ya Como pueden ver, el puerto queda exactamente igual Mucha gente me dice Oh, ¿qué ponemos de puerto? Regularmente En todos los servidores queda igual Yo cuando es diferente el puerto Simplemente le aviso con tiempo Y les digo Bueno, el puerto es diferente Y todo eso Y ahorita Pues como les digo El puerto queda exactamente igual Cuando pones a ser un servidor O sea, cuando te metes a poner un servidor Te queda este puerto Que es el default Y así es como debe de quedar Ese no lo modifique ni nada Y bueno, ya que pues hayan llenado Le pueden dar pausa al video Tómalo en la screenshot Y ponerla en su Minecraft Edition Lo cual está bastante genial Y bueno, ya que tengan lo que voy diciendo Todo esto llenado Le dan aquí en agregar servidor Y pues como pueden ver Aquí me parece que Este servidor ya lo he añadido Principalmente porque Estábamos jugando Hace unos momentos en el Como pueden ver El servidor tiene La capacidad de 1036 personas Más que el servidor Tiene diferentes tipos de lobbies El cual se puede decir que Pues hay un montón de lobbies Creo que hay como 14 lobbies Lo cual pues Hay como pues 14 mil Capacidad de 14 mil personas Lo cual está bastante genial Y bueno, así eres Espero que les haya gustado El servidor La verdad que está bastante genial Hay un montón de modalidades Como les digo La primera modalidad Que probamos Que es lo que viene siendo La modalidad de De Gunfight Que la verdad Está bastante genial Pues la verdad Que me lo pasé bastante bien Espero algún día Traerles una partida Como les digo Si llegamos a 2000 likes Yo voy a traer una partida De walls Y próximamente Una partida de Gunfight Para ver que tal nos va Así que bueno, así eres Espero que les haya gustado Ya saben no pueden ver Con su like No cuesta absolutamente nada Y me apoyan muchísimo Yo me despido androides Se me cuidan Hasta la próxima Nos vemos ¡Suscríbete al canal!